y diangeli cómo es que la gente aquí puede tener teléfono de último lanzamiento si se supone que un teléfono de eso vale 2.000 y el salario mínimo es 1.500 ya está mi papá mi mamá y hoy venimos bueno este que todo y ahí mi gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal y como ustedes les gusta mucho el blog en familia y la polémica en los centros comerciales y las polémicas porque centro comercial y polémica nosotros nos damos muy bien bueno venimos juntos al centro comercial no vamos a decir el nombre pero no está en detalle exacto pero es el mismo bueno vamos a hacer un blog mostrando algunas cositas por aquí y los brasileros son así bien todo el mundo en familia compartiendo lleva martilla mi papá la foto como tomó una foto matía sí pronto los adultos ya saben que los dinosaurios están extintos y todo lo demás que quizás existieron no existieron pero hay bastantes personas las personas adultas son los que leen los carteles hoy lo bonito que viene toda la familia compartir sabe los niños que les gustan los dinosaurios que los papás interactúan también y bueno mi gente recordando que gracias a que tú estés viendo este vídeo es gracias a soltán conect quienes son soltán conect es una empresa que te puede ayudar a que tu marca tu proyecto tu empresa todos estos planes que tú tengas puedas crecer en lo que sería el mundo digital ayudándote recomendándote aconsejándote y sobre todo guiándote para que puedas crecer en este gran mundo del internet este blog no va a ser en el shopping nada más es un blog en familia vamos a salir a comer algo juntos para que ustedes vean qué hacen qué hacemos nosotros como inmigrantes aquí será que nada más trabajar si trabajamos ese hobby exacto a verdad vean la chalita obviamente bien diferente aquí en brasil o sea son todos plásticos como así todos tienen zapatitos tienen de todo no es muy barato de la guarda vea 90 reales yo no compro plásticos no sé no es que no sea bonito sino que no me gusta y angeli cómo es que la gente aquí puede tener teléfono de último lanzamiento si se supone que un teléfono de eso vale 2000 y el salario mínimo es 1500 y la posibilidad es simple no me trae el no me han muerto los códigos aquí con una tarjeta de esta una tarjeta como la que tiene mi esposa así de crédito que se puede pagar en cuotas que tenga el límite de dos mil o de si tienes dos cartones que tengan mil y mil ahí lo puede juntar y hacerlo también entonces bastante facilidad de pago que es lo que facilita sabe que es lo más triste tener una tarjeta de crédito que yo tengo que pagar las facturas eso es lo más duro bueno mi gente ahora vamos a cambiar de ambiente vamos a buscar algún lugar para comer la señora que tiene hambre y matía quiere dulce ya pues bueno vamos vamos a buscar algún lugar para comer también porque usted conoce un poco de la comida de aquí brasileño un poquito diferente a lo nuestro estamos llegando a nuestro segundo destino vamos a comer una rica poesía rica pizza es pizza pasa que ya le dijo firmar la marca del local es que vamos comer para que ustedes vean una pizza diferente que mamá y papá también no han comido vamos a comer vamos 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 o sea muy esperto sabía una para matías no carnes seca 1 4 1 1 1 2 3 2 3 3 4 4 5 4 bueno aquí llegó una pizza diferente que es la de carne seca con cebolla no te gusta la cebolla en venezuela ese tipo de pizza de carne seca no hay que tirar esa bien bonita vea ahí ve tres queso esa tía tira para vosotros ahí de machia y solo queito para vosotros gracias 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 esta coca fue para aquí ¿cómo será que esta coca vino? gracias gracias intenté pero no me gustó ah déjeli habla un poquito sobre eso esta sería la manera correcta de comer aquí en brasil la pizza, el pollo frito, una hamburguesa pero no yo me la voy a comer así aquí tienen la manera no sé o la forma que ellos comen con tenedor y cuchillo tipo mi mamá mi mamá ya se le metió ya la brasilera ya ya se acostumbró ya yo creo que están separando lo que se quiere comer primero pero no todo el mundo claro no todo el mundo hay algunas personas que igual comen de la forma que está comiendo de Angeli ¿como se come de Angeli la pizza? cuchillo 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 ¿está buena la pizza? está buena calidad calidad sabroso bueno y aquí mostré la otra que es de tres quesos de brócoli con bacon ajo y otras cosas heridas bien bonitas y yo no quiero eso ¿tú no quieres aceitunas? no nada hola la bonita ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no, 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 no comió bastante ya vean todo el desastre que hizo Matías Matías Rivero ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? esta vez comí un poquito pero el cabello me dejó un poquito ¿está bien? menos ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ah bueno ¿continuemos nuestra faena? sí yo ah bueno ahora como decimos en Venezuela va saliendo uno por uno y o si no estoy todo corriendo de una vez a veces me preguntan si fía fía y no claro fía no nos devolvieron para Venezuela una borda que se llama catupiry que esos blancos que tienen adentro y vean qué bonita se ve esta avenida en la ciudad de vivo es famosa dios mío aquí tienen una manía de que tienen moto le ponen un escape saben para que suene así duro si como que tienen una moto de carrera sabe no todo el mundo obviamente pero hay algunos que se la ponen como que tienen tienen una moto pequeña y le pone un escape que de moto de carrera para así decirlo sabe a mí y hacen esa bullaranga como decimos en Venezuela bueno que les decía la avenida famosa como se llama ario bernabé de indallatúa aquí bien bonita bien alumbrada y está y una de las más nuevas allá arriba está el cristo que en uno de mis vídeos ustedes los viernes ya viene la gente ya comida y todavía pidieron para llevar todavía y que mami no come no come y de ángeles ya va a ver un contraste ahorita porque va hasta de día vamos al mercado vamos a hacer otras compas también eso lo vas a ver el mismo este vídeo ya en el día de mañana para te lo voy a grabar de la misma forma para que veas un poquito de nuestra rutina diaria aquí en brasil que más que todo salir a pasear salir a comer o comer en la casa y comprar comida que eso es lo que nosotros hacemos y trabajar obviamente ahora nos vamos para la casa vamos caminando para la casa vamos caminando de la bueno nos esperamos en ya estás comiendo Matías y bueno haciendo nuestra compra básico de los básicos que iba Matías cansado qué es eso de cuándo acá casi ni habla de ángeles con su cara roja también cansada qué hiciste de ángeles bueno hoy en la casa estaban haciendo una venta de ropita usada para recoger fondos para la iglesia un evento de los niños que va a ver entonces estábamos ayudando y a pesar de que está en invierno el sol salió bien pues para ayudar que si no no se aguanta está fuera tampoco bueno yo también trabajé un poquito digamos un poquito todo el día ahorita que estamos agarrando nuestro momento de tranquilidad por así decirlo para hacer algunas compras para la casa y todo aquello bueno mi gente compras hechas en total fueron no sé 300 reais cuántos serían dólares que a la gente le gusta a ver las cosas en dólares de ángeles unos 60 dólares bueno de ángeles tuvo la brillante idea de como se llama Blueberry de agarrar unas cosas de estas que nosotros no habíamos visto no sé si en venezuela hay a qué sabe de ángeles yo quiero verte tu cara cuando tú lo pruebes quiero verte la cara yo solamente no viste nada conmiguitas con Matías mami ve eso está bien bajando es ácido Matías vamos a ver Matías Matías comete un Blueberry está verde está verde Blueberry Matías cómetelo no sé si en tu país hay de estas fruticas no sé déjanos en los comentarios una fruta inusual no sé nosotros no vamos a comer hay unas más dulces hay unas más dulces a ver bueno ya verdad a ver a ver a ver a ver Gracias.